En la escuela me fue mal, no sabía ni sumar Pero seguí pa' delante, ya tenía que buscar Poco a poco a progresar, el dinero iba a llegar Poco a poquito ganando, ya empezaba a generar Empecé a muy corta edad, con ganancias trabajar Y de salir adelante, pa' la familia ayudar Buenas, malas ya pasé, lo bueno sigo de pie Ahora cambiaron las cosas, ya no soy igual que ayer Amistades tengo yo, sinceros gracias a Dios Nunca falta el traicionero, eso nunca hay compasión Mi madre es mi adoración, mi hermana mi bendición Por ellas estoy parado, son mi gran motivación Ya me paso a retirar, saben hay que generar Nos guayamos mis amigos, por aquí vamos a andar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!